bueno pues aquí estamos en la plaza de san javier y vamos vamos a hacer un recorrido con dos cámaras al mismo tiempo vamos a ir grabando mi espalda va la gopro y en el casco bala liquid image esta camarita ahí está todo el equipo ya empezó a firmar vamos a hacer una operación rápida vamos a hacer un recorrido con un recorrido con un recorrido con un recorrido con un recorrido y 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 ¿Vale? 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 ¿A otra vez? Recuerda que todo lo que habla se oye Sí, es cierto ¿Ya está prendida? Sí, es cierto 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 de la ciudad ¡Gracias!